Adelante vamos ya luchando bien con gran valor Salgamos a proclamar las nuevas de salvación Jesús va a llevarnos pronto a su real mansión Esta es la canción que Tamara Delgado lleva en su corazón Aquella que expresa sus principios, sus propósitos y la razón de su felicidad Pero no siempre fue así Hace 12 años sentía que su vida se teñía de gris Cuando tenía 13 años mi vida era un poco complicada Mis padres comenzaron a tener muchos conflictos entre ellos Y eso llevó a que ellos se separaran También tenía una baja autoestima No me quería, me encontraba fea Y también había alguien que me acosaba Que me acosaba, me seguía Y todo eso llevó a que yo intentara más de una vez matarme Pero en 2006 su vida empezó a cambiar Un grupo de jóvenes fue al colegio donde estudiaba su hermano menor Para invitar a los alumnos a participar en el Club de Conquistadores Aunque la invitación no fue directamente para ella Decidió ir y no se arrepintió Porque encontró una familia que la recibió de brazos abiertos Después de un año de estar en el Club me bauticé en Lautaro Fue una experiencia super linda junto con mi hermano Después comencé a ir a la iglesia Tenía un amigo que me pasaba a buscar cada día Sábado y con él íbamos a la iglesia Comencé a ser también líder del Club Ha sido una experiencia super buena Se conocen muchos niños Uno es amiga de los niños Se gana la confianza de las niñas Y también es su confidente Porque muchas veces las niñas no le quieren contar algunas cosas a sus papás Y a nosotras es a quienes nos cuentan Entonces siento que el rol de ser consejera es muy importante Y es lo que más me gusta y me llena el corazón La tía Tamara para mí es como una tía Que me enseña muchas cosas Súper simpática Buena onda Y me cae súper bien No hay persona más genial como ella Tanto le llena el corazón que lleva 12 años Como consejera del Club de Conquistadores 12 años reuniéndose todos los domingos con otros líderes Para trabajar con niños y adolescentes de 10 a 15 años El objetivo Promover un desarrollo armonioso Que contempla el aspecto físico, social, intelectual y espiritual Para cumplir este cometido Realizan una serie de actividades al aire libre Como campamentos, caminatas, rescate básico, nudos Estudio de la Biblia Y encuentros de clubes a nivel nacional e internacional Que les ayudan a desarrollar talentos y habilidades Y que los alejan de vicios como el alcohol y la droga Además de esperanza y propósito de vida Tamara encontró en el Club de Conquistadores el amor de su vida En las jornadas de pañolines amarillos Conoció a Gonzalo Díaz Con quien se casó después de 5 años de amistad Y 4 años de noviazgo También tuvimos una bebé Maite Ella es un milagro de Dios Después de intentarlo y no poder tener hijos Oramos a Dios Y Dios nos dio respuesta Que con el embarazo de Maite Transformar vidas como la de Tamara Es el objetivo del Club de Conquistadores Ministerio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Que existe legalmente desde 1950 Hoy 68 años después de su creación Hay 37 mil 932 clubes de conquistadores en el mundo De estos 11 mil 844 están ubicados en Sudamérica Con más de 318 mil participantes Durante todo este tiempo Se han escrito muchas historias de restauración con finales felices Pero la tarea no termina ahí El desafío actual es tener un club por cada congregación Para que en todas las comunas Hay un centro de esperanza que sea luz En medio de la oscuridad Paraguay, Brasil y Ecuador Ya alcanzaron el objetivo El resto de los países trabaja arduamente para lograrlo Pueden vencer sus adicciones Pueden mejorar las relaciones de familia Y así como Tamara Tomar buenas decisiones Y cambiar la vida Para tener una vida mucho mejor con Jesús Por eso los clubes son invitados A que puedan junto con las familias de los conquis Mostrar a Jesús y preparar a ellos Para ser buenos ciudadanos acá en la tierra Y en el futuro ciudadanos en la ciudad celestial Si quieres saber más de este ministerio O ser parte de él Ingresa al sitio web que aparece en pantalla ¡Servos del Dios eterno! ¡Somos conquistadores! ¡Somos conquistadores! ¡U a un!